¡Muy buenas tardes! Estamos hoy pues iniciando un mes que para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México es una fecha muy especial porque como ustedes saben cumplimos 60 años de existir y lo que hemos preparado para este 60 aniversario es rendir homenaje a nuestros fundadores a estos maestros que tuvieron la visión de rescatar documentación, testimonios, fotografías y constituir no solamente un archivo como era la propuesta original del Güero Luján, del maestro José María Luján, maestro de la Facultad de Filosofía y Letras, de quien tuve el gusto de ser adjunta. Los cursos de verano que daba el porfirismo y revolución y cobró conciencia de que como era posible que no hubiera un archivo especial para guardar los documentos de este proceso que conocemos como la Revolución Mexicana. Entonces, le propuso al maestro García Granados, director, antecesor de la doctora Ana Carolina Ibarra, directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, le propuso que fueran a ver al presidente de la República, al presidente Ruiz Cortines, que tenemos aquí detrás con los fundadores, pues para hacerle la propuesta. Entonces, el presidente tomó bien esta idea y encomendó nada menos que a don Salvador Azuela, que en ese momento era asesor de la Secretaría de Educación Pública, porque había aspirado a ser secretario, no fue secretario, le ofrecieron la subsecretaría y no aceptó la subsecretaría, se quedó como asesor, que estudiara este proyecto. Y entonces, don Salvador pensó que, desde luego, era muy importante hacer un archivo, pero que había que hacer una institución, una institución del Estado, para investigar, enseñar y difundir lo que había sido la Revolución Mexicana. Y se puso manos a la obra, se reunieron documentos que ahora están en el Archivo General de la Nación, lamentablemente, no en las condiciones que nos gustaría, pero pues así está todo el patrimonio documental de México, ahí en Lecumberri, desintegrándose prácticamente. Y una serie de fotografías, tenemos aquí la fototeca, tenemos una biblioteca donde hay parte de algunas de las obras que ellos reunieron, pero por falta de espacio ellos también tuvieron que dar todo esto al Archivo General de la Nación. Y así surge la institución hace 60 años y se dedicó a recopilar y a investigar, a estudiar el proceso, invitó don Salvador Azuela a una pléyade de personajes que fueron protagonistas del proceso revolucionario, don Luis Cabrera, llamado Cerebro de la Revolución Constitucionalista. Su último año de vida lo pasó trabajando para el Instituto de la Revolución de México. También invitó al general Urquizo, general revolucionario gran novelista, al doctor Pedro de Alba, que había sido médico revolucionario, que había cuidado de los ejércitos constitucionalistas, a Diego Arenas Guzmán, este destacado periodista también de la Revolución. Entonces, bueno, fue un grupo maravilloso. Por eso aquí tenemos sus imágenes, pues para recordarles, para agradecerles todo lo que hicieron para rescatar la historia de la Revolución Mexicana. Déjenme decirles que don Salvador fue a hablar con las personas que hacían los libros de texto y gracias a la acción de don Salvador Azuela, se incorporó el estudio de la Revolución en los libros de texto, se incrementaron el número de horas para impartir historia, para que se abarcara hasta el proceso revolucionario. Y bueno, pues fueron realmente los grandes fundadores de una institución que rescató a este proceso su documentación que ha publicado, pues las obras clásicas de la historiografía de este periodo fundamental para entender al México del siglo XX. Déjenme decirles que bueno, en la numeralia que les hemos puesto en la parte de atrás, pueden ustedes encontrar que tenemos 700 títulos publicados en este periodo, en estos 60 años de vida, y de esos 700 títulos, algunos son electrónicos ya, desde luego la mayoría son de la Revolución, 306 más otros que se dedican a temas diversos, contemporáneos, en fin, son mayoritarios. Pero a partir del 2006 se cambió la denominación del Instituto a Instituto de las Revoluciones de México. Y discúlpenme mis maestros y compañeros que estén haciendo este preámbulo, pero pues es la introducción para nuestro foro. Resulta que muchos protestamos cuando se dio ese cambio, yo fui de las que protesté. Me pareció muy mal que se le quitara el título de la Revolución Mexicana, porque yo decía que si hablábamos de la Revolución Francesa, pues no es ni la de 48, ni la de 1830, es la de 1789, y no hay otra. Pero bueno, después Javier García Diego me convenció, y bueno, si no hubiera sido por eso, pues yo no podría estar aquí, porque yo no me dedico a la Revolución de 1910, sino a la Revolución de Reforma, básicamente. Entonces, de que era importante estudiar todas las revoluciones de nuestro país, y que de hecho ya se estaban estudiando, porque la institución empezó a publicar obras claves, como el Hidalgo de don Luis Castillo Ledón, por decirles un ejemplo, los documentos de Hernández y Dávalos, los de Genaro García, o sea, ya se habían empezado a hacer estas publicaciones en el 175 aniversario de la independencia de nuestro país, el instituto participó activamente. Entonces, era realmente hacer un cambio que venía a responder a lo que el instituto hacía. Entonces, hoy, bueno, pues estamos realmente, y yo en lo personal, muy agradecida con mis colegas y con mi maestro, porque, pues, tengo la gran fortuna de haber sido una alumna que tuvo el privilegio de tener a los mejores maestros. Y el doctor Tarcillo García fue mi maestro, fue el que me dio memo, formó para estudiar al siglo XIX mexicano. Entonces, bueno, pues me siento muy honrada de que él, esta tarde, comparta esta sesión con nosotros. Y, bueno, pues, mis queridos colegas, la doctora Ana Carolina Ibarra, que dirige ahora nada menos que al Instituto de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional de México, y el doctor José Herrera Peña, que viene nada menos que desde el Colegio Nicolaita. O sea, hizo viaje especial para estar aquí con nosotros en esta tarde y se lo apreciamos muchísimo. Él es un gran estudioso de la historia de México del siglo XIX, en particular de la independencia y de la reforma. Entonces, pues, les hemos pedido a nuestros invitados, nos hagan favor de compartir sus puntos de vista sobre la producción que ha tenido el Instituto en el tema de la independencia. Como ya les decía, tenemos 50 títulos reunidos de esta materia que van desde fuentes de primera mano, fundamentales, como el cuadro histórico de la Revolución Mexicana, de Carlos María de Bustamante, la biografía que les mencionaba yo de Castillo Ledón, los documentos de Hernández Hidábalos, de Genaro García, hasta textos recientes, pues, del maestro Carlos Cerrejón Peredo sobre la ruta de Hidalgo. Entonces, sin más, pues, yo le pediría a la doctora Ana Carolina Ibarra, autora de una serie de obras fundamentales sobre la independencia, como es el estudio que ella hace de la independencia en el septentrion de la Nueva España, la independencia en el sur de México, también se ha dedicado a estudiar el clero de la Nueva España y participó en el diccionario de la independencia de México que hizo el propio instituto. Entonces, escuchamos con gran gusto y le damos las gracias por compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana la invitación y al INERM en este día tan especial, que es el punto de arranque para una serie de presentaciones en torno a lo que ha producido en publicaciones el INERM a lo largo de los años. Agradezco, pues, es un honor estar con los colegas maestros a quienes he leído, seguido, atendido, con Patti, compañera, pues, de inquietudes comunes y ahora directora del INERM. Que como ella hacía alusión, y quizá aquí introducir un elemento adicional defendiendo a la revolución de independencia, que no siempre ha sido caracterizada como revolución y que yo creo que es un buen momento para seguir abonando, haciéndonos preguntas en torno a si efectivamente esta, la de independencia, merece estar en el lugar de las revoluciones, como ya el INERM lo ha sancionado en su nombre, hablando de las revoluciones de México. Cierto, los mexicanos, sobre todo de ciertas generaciones, quizá los más jóvenes ya no tanto, siempre han visto a la revolución mexicana como la revolución, la de 1910. Hace poco, un historiador norteamericano, John Tutino, en sus investigaciones recientes, insistía que la verdadera era la de independencia. Bueno, y no cabe duda que el papel en la historia de México, que jugó abriendo, pues, la gran posibilidad de empezar a trazar con grandes dificultades una nación independiente, pues, es el gran punto de partida. Y como tenemos la coincidencia de que 1810, 1910, sean como una especie de cronómetro secular que anuncia una cantidad de cosas, que en el fondo, pues, también es nuestro registro de la memoria, y esta gran coincidencia, pues, ciertamente, el INERM ha contribuido ricamente en ambas, al estudio de ambas revoluciones, desde sus inicios en los años 50, hasta, por supuesto, ese gran momento, creo yo, para la edición y para la publicación y difusión de las obras, que va a representar el 175 aniversario de la independencia y el 75 de la Revolución Mexicana, que para nosotros los académicos fue un momento muy prolífico de debates y ya preanunciaba un poco lo que va a suceder y que ustedes vieron recientemente a partir del 8 y del 10, y ahora seguimos en adelante, porque vamos a estar con los sentimientos de la nación, con la constitución de Apatzingán, estos bicentenarios famosos. Se ha discutido mucho también si esos bicentenarios son o no útiles, algunas posturas no quedan muy felices con tanta… Pero yo creo que desde el punto de vista de los historiadores y del conocimiento de la historia han sido productivos, y cuando hago un poco la tarea con la que me había comprometido de revisar lo que han sido las 50 publicaciones en torno a temas de la independencia por parte del INERM, pues digo yo, es muy rico lo que nos traen las conmemoraciones, pues es el momento en que se reeditan una cantidad de obras, en que salen de nuevo documentos para circular algunos en un público más amplio, y en que también, ¿por qué no?, se da el debate entre historiadores y se hace partícipe, pues, en los distintos foros al público que nos acompaña sobre estos debates. Así es que, felizmente, yo reviso aquí, en el gran catálogo del INERM, y en sus 50 títulos sobre la independencia, pues que es parteaguas o que es un punto de marca muy importante el 175 aniversario y el bicentenario de la independencia de México. En términos generales, para no decir título por título, algo ya mencionaba la doctora Galeana, quizá valga la pena insistir en una somera y todavía sigue hecha un poco a vuelo de pájaro, caracterización de lo que ha pasado entre estos años, 1985 y 2010, 2012, 13, en términos de la historiografía y en términos de lo que se está publicando. En el año de 1985, el INERM publica una serie de biografías muy interesantes de los héroes que van desde Izazaga, pasando por Javier Mina, Vicente Guerrero, que finalmente ha sido poco biografiado, en contraste con otros, Mariano Jiménez, de quien también se sabe poco, y por supuesto, Los Aldama, Morelos y algo en torno a Hidalgo. Son autores de estos trabajos en gran medida o compiladores, tanto Verónica Zárate como Perla Chinchilla, entre otros, pero destacan claramente ellas, entre otros, perdón y me olvidé de, por supuesto, Leona Vicario y Doña Josefa, que están ahí presentes. Hay una parte importante de publicación de colecciones tradicionales de documentos que son claves para el estudio de la independencia y a los cuales hará mención más detalladamente el profesor Herrera Peña. Por ello, no me detengo, sino simplemente lo menciono para mostrar la diversidad de publicaciones que hay por parte del INERM. No se dejan de lado, y esto me parece interesante, las grandes batallas que también pueden ser motivo de enfoques diversos y lecturas diversas, y los acercamientos también al mundo de los villanos, de los malos, como Calleja, a través de las lecciones que da el Plan Calleja y su aprovechamiento, aspecto que hoy en día todavía sigue siendo crucial para entender la parte de la guerra de independencia, que, por cierto, a veces no está tan estudiada como querríamos hoy en día, salvo por un número corto de historiadores. Dentro de otros aspectos está la plástica también y la música, y una línea también dedicada a estudiar los grandes documentos de este periodo, que son desde el Plan de Iguala, la declaración misma de independencia, la constitución de Apatzingán, o algo de prensa, de quien el maestro Tarcicio García Díaz hablará más extensamente, pero en ese periodo ya luce, pues, un número dedicado, una publicación en torno al despertador americano que aparecerá en ese momento. Es verdad que los años que siguen, es interesante ver que además la forma de las ediciones, las portadas, muy verde, blanco y rojo, muy un estilo de portada, todas semejantes, otros en una edición rústica, creo yo, muy útil y provechosa, sobre todo de las dos grandes colecciones de documentos, la Hernández y Dávalos y la de Genaro García, que además circularon profusamente para dicha de todos, las encontramos en las grandes bibliotecas y en las menos grandes también, creo que ese fue un logro muy bueno y antes de que tuviéramos acceso hoy en día por internet a una cantidad de cosas, estas publicaciones por lo menos a mí, pues, me fueron de extraordinarios utilidad y las tuve siempre a mano. Paso ahora muy brevemente a hacer una mención sobre las publicaciones recientes, que son sobre todo a partir de 2008 hasta 2011, sobre todo en su mayoría y que el INERM agrupa de dos formas diferentes, una a la que haré mención muy rápido, que es algo interesante, durante la conmemoración de la conmemoración. Se empieza a historiar, no es absolutamente nuevo, pero sí recibe mucho más atención que en otros momentos, historiar ya no sólo el acontecimiento histórico, sino historiar la memoria que se tiene del acontecimiento histórico. Entonces, hay un grupo de publicaciones, sobre todo aparecidas entre mil, perdón, 2010 y 2011, tales como México 2010, Crónica y Memoria de las conmemoraciones bicentenarias, donde escribe el presidente, el director del INERM también, y donde se hace la, pues se queda en papel la reflexión sobre el propio festejo. Y se acompaña esto de una breve historia patria, de flora y fauna y de unas recetas que yo no he tenido en mis manos, pero que están muy tentadoras también, que fueron justo en este festejo bicentenario motivo para escribir y difundir el tema de la cocina abriendo una vertiente nueve. Esto lo asocio, lo acerco, pues, para señalar que hay novedades en el grupo de publicaciones que van en esta reciente conmemoración en contraste con las de hace 25 años, en el sentido de que se notan aquí búsquedas nuevas, temáticas nuevas, mayor presencia de figuras que tal vez no se habían tratado y de, pues, incluso reivindicar aspectos que no habían sido suficientemente tratados o tomados en cuenta por la historiografía, tales como, por ejemplo, los trabajos de Jaime del Arenal, dos publicaciones aquí en el INERM, sobre todo referidas al héroe de Iguala y lo intitula uno de sus trabajos que se reedita acá, Un modo de ser libres, hablando del plan de Iguala, hablando de Iturbide, que no ha sido un personaje demasiado visitado por la historiografía. en esa línea, pues, encontramos estas nuevas voces que abren líneas nuevas, interesantes. Del otro lado, pues, el INERM continuó cultivando trabajos muy rigurosos de investigación histórica que aportan en cuanto a testimonios y en ese sentido, pues, la obra de varios autores, Moisés Guzmán Pérez, Serrano Migallón, pero, sobre todo, Carlos Errejón Peredo, que, como sabemos, en este bicentenario, pues, dedicó mucho de su obra a tratar de sacarnos de ciertos o equívocos o discusiones a lo mejor inútiles si volvíamos al documento preciso. Y en ese sentido, pues, es significativa su presencia en las obras que publica el INERM para el Bicentenario. Él nos ofrece una cantidad de cosas, tanto la Ruta de Hidalgo, publicada acá, como también este trabajo de testigos de la insurgencia en donde recupera testimonios y los pone a nuestro alcance a través del INERM en torno a los testimonios de los procesos judiciales de Hidalgo, Allende, Aldama, que han sido la base para que él reinterprete con el mayor apego documental los acontecimientos puntuales del grito, de la trayectoria de Hidalgo y llegue, pues, a veces a mostrarnos lo insondable del alma humana, porque a veces no todos los documentos nos permiten reconstruir las biografías de estas figuras, pero su aporte en este Bicentenario, aparte de las precisiones que hay en torno al grito que las toma, precisamente de estos testimonios de, sobre todo, de Aldama, al cual él le considera una gran importancia por ser el único testigo ocular del grito y haber estado presente y haberlo narrado inmediatamente después y no mucho después como otros testigos u otras narraciones que vemos, bueno, nos permite rearmar de la manera más precisa los acontecimientos y también las personas y sus posturas políticas. Es interesante que aquí el INERM publica entre los muchos testimonios partes de la causa de Mariano Jiménez, por ejemplo, que es una causa que estaba pues refundida por allá, perdida parcialmente y un autor de San Luis Potosín había hecho favor de recuperarla, pero no circula demasiado y aquí Errejón nos devuelve eso y encontramos pues, encontramos como Jiménez dice que Hidalgo sí estaba decidido por separarse de España de manera definitiva, que Allende no, lo dice con toda claridad y este tipo de cosas pues las tenemos a nuestro alcance gracias al esfuerzo de los historiadores que han contribuido en esta línea y por supuesto del INERM que las tiene impresas para todos creo yo circulando con suficientes ediciones al alcance para compra o para lectura en las bibliotecas yo en la mía los tengo no sólo por la generosidad del INERM pero está también en históricas y nos ponen a nuestro alcance esta fuente fundamental con los debidas explicaciones previas de los testigos de la insurgencia entonces creo yo que están reivindicadas figuras también como Rayón que es una un prócer que se nos olvida mucho que quedó muy disminuido frente a las figuras más radicales que son Hidalgo y Morelos y cuyo aporte como primer secretario de gobierno y mano derecha de Hidalgo en ese primer momento y autor pues de los elementos constitucionales que tantos estarán discutiendo este año punto de apoyo central para todos los procesos que vendrán después el INERM le dedica también este espacio que me parece fundamental que lo haya considerado dentro de esta línea de publicaciones así pues otras nuevas derroteros con los trabajos de Carmen Saucedo en torno a las mujeres que también han hecho patente en este bicentenario que se había historiado poco sobre ellas y muy lleno del anecdotario de manera que creo que lo que se ha publicado recientemente por parte de esta institución pues refleja claramente la riqueza de las investigaciones recientes que por supuesto van más allá de los festejos bicentenarios pero que en estos festejos encuentran la ocasión de publicarse de llegar a un público más amplio y por lo tanto de ser susceptibles de ser discutidos para mayores avances de la investigación y de la comprensión de nuestra historia en ese sentido bueno pues ya seguiremos conversando tal vez en las preguntas pero este es el panorama que yo aprecio Muchísimas gracias a la doctora Ana Carolina Ibarra por su presentación y bueno sí nos dio esta visión de cómo hay desde fuentes primarias y se han seguido publicando pues diversos aspectos poco tratados en la historiografía anterior y cómo el INERMA ha participado pues en las conmemoraciones que como muy bien dice ella bueno pues son momentos de reflexión y de auge de publicaciones que para los historiadores pues nos viene muy bien porque nos da más trabajo ¿verdad? Bueno pues pasamos ahora a escuchar al maestro José Herrera Peña él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo doctor en Ciencias Históricas por la Universidad de La Habana y es investigador fundador del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la propia universidad profesor de estudios de posgrado en dicha facultad entre sus obras sobre todo las relacionadas con los temas que hoy tratamos destacan Soberanía Representación Nacional e Independencia en 1808 Miguel Hidalgo y Costilla una nación un pueblo un hombre y Morelos ante sus jueces y bueno luego a ver si lo traemos también a que nos hable de reforma para que nos hable de Ocampo pues escuchamos con gran atención al doctor José Herrera Peña Muchas gracias Yo también quiero agradecer en primer lugar a la doctora Patricia Galeana su amable invitación para participar en este foro sobre las fuentes de la historia de la independencia que ha publicado el Instituto Nacional de Estudios Históricos hoy sobre las revoluciones de México y al mismo tiempo manifestar lo complacido que me siento y lo honrado de estar en esta mesa al lado de tan insignes historiadores como la doctora la directora la directora del Instituto del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México a quien debemos reiterarle nuestras felicitaciones por su reciente nombramiento y desde luego con el señor doctor don Tarsicio García Díaz que es una de las eminencias de la cultura histórica en nuestro país pues bien revoluciones de independencia de reforma y revolución mexicana o no el hecho es que ya están juntas estas tres en esta institución y como lo decía la doctora Galeana pues este instituto se dedicó desde hace tiempo a hacer publicaciones también sobre las otras revoluciones que no eran propiamente la revolución mexicana que se inició en 1910 entre esas publicaciones desde luego destaca la obra monumental impresionante descomunal del Juan Evaristo Hernández Hidávalos titulada Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México fíjense ustedes como aquí el concepto cambia para él la independencia no es una revolución como para don Carlos María de Bustamante sino es una guerra ¿cuál es la diferencia? bueno a grosso modo podríamos decir que una revolución es un movimiento violento de carácter interno en tanto en tanto que una guerra puede ser o una confrontación también armada entre dos grupos de la misma sociedad o entre una nación con otras naciones el término de guerra entonces mucho más amplio y quizá Hernández y Dávalos no lo explica pero supongo que tituló guerra de independencia porque supuso que la que se inició en 1810 y se consumó en 1821 no fue estrictamente una revolución interna una guerra civil sino una guerra contra España contra el gobierno español ahora bien la verdad es que fue las dos cosas fue una guerra contra el gobierno español pero fue una guerra civil en la que se vieron involucrados los protagonistas de la misma sociedad novohispana y que tantos desgarramientos produjo desde entonces hasta la fecha y que por cierto independientemente de su polarización pues logró conjugar sus intereses fundamentales en 1821 y aunque es cierto que ambas partes cedieron mucho de sus intereses fundamentales bueno lo que ganaron ambos o ambas partes o todas las partes fue más porque todas las partes ganaron una nación que es aquella en que nos encontramos y después sus partes siguieron en el diálogo en la polémica en la reyerta inclusive luchando cada quien por su proyecto pero digamos ya dentro de esta de este conjunto de esta entidad política llamada nación mexicana bien en la obra de Hernández y Dávalos seis volúmenes decía a ustedes que es un lienzo majestuoso monumental extraordinario porque son documentos abigarrados de todos esos años de antes y posteriores inclusive y que tratan sobre la independencia antes de hablar muy poco y brevemente de los volúmenes si quisiera recordar un poco porque creo que lo merece Hernández y Dávalos este fue un hombre que nació en Aguascalientes en 1827 y murió en México en esta ciudad en 1893 a la edad de 66 años durante su juventud estudió jurisprudencia en Durango y Zacatecas pero le tocó una época tan agitada que no los terminó y efectivamente digamos a los 14 años se daba golpe de estado en contra del Congreso Constituyente en 1842 luego en 1843 se establecía la República Central en 1846 se iniciaba la guerra con los Estados Unidos terminada en 1848 en 1853 se iniciaba la revolución de Ayutla y luego en 1857 58 perdón se iniciaba otra guerra la guerra de reforma y así sucesivamente hasta terminar en 1867 con la partida de los ejércitos franceses después de la intervención que tuvieron aquí para apoyar el imperio de Maximiliano entonces la época que le tocó vivir fue muy ajetreada muy convulsa muy agitada y eso probablemente le haya impedido proseguir sus estudios de jurisprudencia porque la cuestión es que no los terminó al triunfo de la República él trabajó como empleado de la oficina de correos de la administración general de correos y en la Secretaría de Hacienda pero lo que es extraordinario fabuloso increíble fue que durante toda su vida se dedicó a coleccionar a colectar documentos sobre muchas épocas de la historia de México claro lo que se publica lo que publicó y lo que reprodujo el Instituto Nacional de Estudios Históricos sobre la Revolución Mexicana en aquel tiempo fueron los documentos sobre la guerra de independencia pero él encontró otros muchos documentos de la época colonial y luego de la reforma y desde luego la época que le tocó vivir en la postrimería del juarismo etcétera pero por lo que se refiere a la independencia recolectó aproximadamente 16 mil 380 documentos que tratan sobre los acontecimientos de 1808 a 1821 se dice que recorrió la república pero lo más conmovedor es que todos esos documentos los compró con su propio peculio y se dedicó también a copiar él y sus colaboradores parece que tenía nada más un colaborador muchos otros documentos de archivos públicos y privados por fin a los 50 años publicó los 6 volúmenes y a los 55 los concluyó de 1877 a 1882 su impresor fue José Sandoval de la biblioteca del sistema postal de la república mexicana el final de sus días es muy dramático pidió ayuda al gobierno para sostener a su familia parece que se le negó el caso es que murió en 1893 desempleado y pobre a los dos años de su muerte 1895 su familia vendió la documentación al general Fernando González y casi medio siglo después en 1943 fue vendida a la universidad de Texas en Austin y forma parte de la Nettie Lee Benson Latin American Collection con el nombre Fondo Hernández y Dávalos pues bien en 1985 como decía yo antes el INERM publicó la colección de documentos para la historia de la guerra de la independencia de México en seis volúmenes que fue una edición facsimilar a la de Sandoval a la primera edición con motivo del 175 aniversario de la independencia nacional y el 75 aniversario de la revolución mexicana estas conmemoraciones centenarias bicentenarias sesquicentenarias etcétera son como los cumpleaños de una persona se celebran se conmemoran se festejan pero en materia histórica tenía razón la doctora son muy útiles porque se han producido muchas obras no solamente sobre fuentes de la historia sino sobre opiniones que se tienen sobre algunos episodios que se han desarrollado en el curso de la historia en los últimos años la UNAM y la UAM han reproducido esta obra en dos formas electrónicas distintas e incluso la de la UNAM está en internet en documentos pdf solo que es imposible consultarla porque no sé por qué no sé cuáles son las razones porque todos los documentos están bloqueados pero durante algún tiempo cuando estaban liberados fueron muy útiles porque en lugar de ir al texto y buscar en algún volumen con letra muy pequeña el documento correspondiente se podía localizarlo fácilmente en internet ahora no es posible supongo que esto será provisional y que en poco tiempo la pondrán en estado de ser consultada nuevamente en cuanto a la de la UAM solamente conozco su versión en disco compacto cuya consulta por cierto es muy sencilla porque es posible pasar con una palabra clave de un documento a otro entre los miles que hay y entonces eso le facilita muchísimo el trabajo al investigador porque eso es esto es una obra de consulta para los investigadores no exclusivamente para ellos pero resulta que un lector que simplemente se dedica a como pasatiempo a leer los libros de historia es vamos es más difícil porque hay que darle seguimiento a los temas y muchas veces no se encuentran en esta obra tan fácilmente porque Hernández y Dávalos no no escribe una sola opinión sobre ninguno de los temas sino acaso muy ligera y muy brevemente son documentos los que él publica producidos por las partes contendientes o por los protagonistas de la historia entre ellos actas oficios nombramientos cartas informes partes militares artículos de periódicos declaraciones manifiestos manifiestos proclamas folletos planes bandos edictos decretos leyes reglamentos expedientes diversos diarios oficiales e íntimos cartas personales memorias y causas ante diversos tribunales ahí está por ejemplo la causa de López Rayón pero está también la causa de Teresa de Mier y está la causa de Morelos por ejemplo está parcialmente la causa de Hidalgo etcétera su ventaja es que los documentos pueden leerse en letra impresa pequeña pero impresa al fin no en manuscrito y el problema que ya lo planteé anteriormente es que no aparecen en riguroso orden cronológico más que en términos generales el criterio del autor no era que se publicara en ese con ese rigor cronológico aunque trató de hacerlo por supuesto y la mayor parte de la obra está hecha sino en última instancia que se publicara fuere donde fuese dos tomos el tomo primero como ejemplo empieza con un bando del comandante de las provincias internas dando cuenta de la llegada de los prisioneros Miguel Hidalgo y Costilla y sus compañeros a Chihuahua y después de 194 documentos relacionados con el tema el 195 está fechado en 1778 claro que también tiene cierta conexión con el tema pero vamos la cronología en este sentido se ve alterada luego del 198 al 283 aparecen documentos sobre los hechos ocurridos en 1808 es decir de 1811 nos vamos a 1808 en el documento 284 aparece un informe de rayón a morelos fechado en junio de 1811 o sea que nos vamos de 8 a 11 en el 285 la opinión de aquel sobre el acta de independencia de 6 de noviembre de 1813 y hasta el 289 otros sucesos de 1813 pero en el 290 regresa a 1808 según una publicación según una publicación fechada en 1820 y hasta el documento 298 otros documentos que se relacionan con los acontecimientos de 1808 pero fechados en 1821 o sin fecha bien en su disertación sobre el verdadero método para estudiar teología escolástica el profesor Miguel Hidalgo y Costilla que ejerció la cátedra durante 20 años en el colegio de San Nicolás de donde vengo y en la que cita aproximadamente a 60 autores al pie de página clásicos modernos griegos romanos cristianos no cristianos etcétera señalaba que había que situar los acontecimientos y las ideas en su espacio y tiempo e ilustraba su idea con esta frase la historia decía él descansa en dos columnas en dos ciencias la geografía que es la ciencia del espacio y la historia y la cronología perdón que es la ciencia del tiempo sin una la historia se vuelve tuerta y sin las dos ciega bueno en el caso de Hernández y Dávalos podríamos lamentar que la colección no siga el orden rigurosamente cronológico pero no es que le haya faltado cronología sino simplemente esta está alterada y llegar a la conclusión de que fue mejor que sus documentos aparecieron publicados en cualquier orden aunque fueran dosis caóticas a que no lo fueran publicado bajo ningún concepto por no seguir este orden yo francamente le estoy muy agradecido a Hernández y Dávalos porque cualquier cosa no cualquier cosa pero muchas de las cosas sobre la independencia cuando quiero consultarlas beber en las fuentes originales en las fuentes primarias a las que se refería la doctora Galeana recurro a los tomos de Hernández y Dávalos y bueno son extraordinariamente ricos muy productivos yo pudiera decir que incluso hasta inagotables muchísimas gracias muchas gracias al doctor José Herrera Peña sobre estas disquisiciones en torno a si el movimiento de independencia fue o no una revolución a mí me gustaría recordar a otro de mis maestros él ya partió hace mucho el doctor Wenceslao Roses que nos explicaba que una revolución a diferencia de cualquier otro conflicto rebelión guerra era un movimiento que bueno podía ser violento pero también ha habido revoluciones pacíficas como las que hemos hecho las mujeres para ser ciudadanas por ejemplo en este país y que también es una revolución y que también la vamos a estudiar porque se ha excluido el estudio de este movimiento por ser pacífico pero pero que lo que tenía que tener como característica para hacer una revolución era cambiar el estatus quo destruir ese estatus cambiar estructuras políticas económicas sociales y yo creo que todos coincidiremos en que la revolución de independencia sí fue una revolución porque desapareció la nueva España y surgió una nueva entidad jurídico política que bueno pues se llamó primero imperio mexicano después Estados Unidos mexicanos México y esto es un cambio verdaderamente revolucionario un tema que es muy importante siempre tratar aquí es la falta que todavía tenemos en nuestra cultura de aprecio al patrimonio documental fíjense cómo es terrible que porque don Salvador Azuela nunca pudo hacer uno de sus sueños que era convertir a toda la ciudadela o sea el edificio de la ciudadela en el instituto y solamente tenía un cubículo y entonces cuando empezó a reunir documentos pues desde luego no tenía dónde ponerlos y por esa razón pues fueron a dar el archivo general de la nación y cuando el archivo general de la nación se va a Lecumberri bueno pues resulta que en las 376 celdas no caben los documentos y esto lo sé porque fui directora de esa institución seis años y entonces se interrumpen todos los ramos esto es algo que no todos los historiadores saben pero como no había espacio pues entonces se dice a cada secretaría pues hagan su archivo y aquí que las secretarías o no tenían dinero o no tenían al personal capacitado para que hiciera el archivo y muchos ramos de los que se habían seguido ininterrumpidamente a pesar de los pesares y del proceso de construcción del Estado mexicano se interrumpen cuando llegan a Lecumberri entonces hoy tenemos el problema de que hay muchos aspectos de la segunda mitad del siglo XX cuya documentación no existe tenemos que ponernos esto parecería increíble pero tenemos que hacer lo que hicieron los fundadores del instituto buscar y rescatar mucha de esta documentación que está perdida y desde luego ver que se dé el presupuesto adecuado a las instituciones para que puedan tener el espacio que merece el patrimonio documental de México y que no suceda lo que sucedió con los documentos de Hernández y Dávalos que están en la nati libenzo ciertamente debo de reconocer no sin tristeza que allá están mejor cuidados que lo que habrían estado aquí en Lecumberre lamentablemente pero si quiero poner el dedo en la llaga de este problema porque es un problema actual que subsiste y que nos debe importar a todos bueno pues pasamos ahora a escuchar a mi querido maestro el doctor Darcicio García Díaz que pues él ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas Catedrático de la Guerra de Independencia desde 1964 y ha coordinado el Seminario de la Independencia Nacional en el Instituto de Bibliográficas es autor de una serie de obras también ha tenido una serie de cargos dirigiendo coordinando el Colegio de Historia tanto en la facultad como en la Universidad Iberoamericana y entre sus publicaciones quiero destacar su obra sobre el periodismo insurgente y también es sobre Tadeo Ortiz resumen de la estadística del Imperio Mexicano o el dilema de la Organización Nacional en México y su historia por sólo mencionar algunas de sus obras escuchamos con gran atención al doctor Darcicio García bueno pues muchas gracias a la doctora Patricia Galeana tenemos un largo historial de trabajos la doctora Galeana ha estado al frente de varias instituciones desde hace muchos años y pues he respondido a sus invitaciones cuando ella lo ha considerado en el Archivo General de la Nación en el Instituto Mora en el Archivo de Relaciones Exteriores y pues quiero agradecer la confianza de invitarme y agradecer su reconocimiento que yo pienso que exageran igual la del doctor Herrera que la de Carolina más que méritos tengo años así es ingresé a la Facultad de Filosofía y Letras como maestro en 1964 después de deambular por otras carreras porque no había orientación vocacional y entonces sí sí me tocó me ha parecido muy interesante y me llega mucho la opinión en que de tipo general que nos narró la doctora Carolina Ibarra de las etapas del Instituto del Estudio de las Revoluciones de México ha cambiado porque no es lo mismo hace 60 años hace 40 hace 10 en los años 40 y 50 apenas se consolidaron los estudios surgió el Colegio de México surgió la organización cada vez más académica de la Facultad de Filosofía y Letras el INA logró un desarrollo más institucional etcétera y esto fue cambiando cada X años entonces al poner en juicio y rememorando los 60 años del sujeto que es el Instituto pues hay que tomar en cuenta el medio y los personajes que se desarrollaron en torno a la actuación del Instituto estamos pues en los 60 años analizando la producción edición y difusión de la historia del libro impreso ha pasado en nuestros días a la tecnología digital así es lo de Hernández y Dávalos del doctor me llega como profesor como docente me tocan alumnos en la facultad desde el primer año de ingreso hasta el octavo semestre entonces no hay en eso no estoy de acuerdo porque pues tienen formaciones diferentes pero el examen final lo hago sobre el análisis de un documento de Hernández y Dávalos ahí experimentan y claro no le exijo lo mismo al de primer ingreso que al del octavo aunque hay unos de octavo que son fósiles y que están peor que los de primer ingreso pero este me ha servido de mucho el uso de Hernández y Dávalos hoy si se han estado metiendo a la versión digital pero les recomiendo a ellos más que vayan al libro que tiene el peligro de desaparecer el libro de papel ya no sigo sobre lo mismo quiero después de revisar las publicaciones sobre independencia y dado que los fines de semana huyo de la ciudad de México y estoy cerca del volcán Popocatépetl hoy amenazado amenazante ya ha estado en Coautla hay una organización civil el Consejo del Patrimonio Histórico de Coautla y ahí me interesé mucho por el estudio del sitio de Coautla el sitio que resistió Morelos primero el ataque el 19 de febrero de 12 y luego el sitio que duró más menos 72 días creo que fue la principal acción militar de todo el periodo de la insurgencia porque además desde el punto de vista estratégico militar de don José María Morelos las consecuencias de ese sitio fueron las reformas sociales que después se verán en el Congreso de Chilpancingo cuando escapa logra escapar Morelos de Coautla tomar Oaxaca ampliar el mundo dominado de Nueva España por los insurgentes y luego la constitución de Apatringal que cierran esto pero no voy a ir allá ya habrá encuentros sobre estos temas específicos voy a hablar junto Bustamante don Carlos María de Bustamante abogado historiador no de la academia no había la carrera como no lo fue tampoco Lucas Salamán pero Bustamante fue testigo y actor de los hechos de la insurgencia y estuvo en un momento lo voy a señalar tiene que huir e incorporarse a don José María Morelos y está ahí al lado orientando la publicación de dos periódicos de la insurgencia y está en Chilpancingo auxiliando también proponiendo las los ideales sociales de reforma social y política Alamán don Lucas a pesar de ser el conservador que siempre se le ha tachado indudablemente que lo fue comparado con con los otros tres con Mora Zavala y Bustamante indudablemente que fue el ala conservadora pero con juicios y su historia es más amena está escrito de una manera mejor que don Carlos que se desbocaba etcétera cuesta trabajo leerlo Alamán tuvo un principio de una historia académica digamos en y sus tomos de la historia de México son muy leíbles no solamente por los historiadores sino por las personas que no tienen la formación del público en general era muy estricto para poder referir con exactitud los sucesos del sitio de Cuautla dice en una nota de los capítulos en que se refiere al hecho he realizado recientemente dice Alamán un viaje a aquel pueblo ahora ciudad con el nombre de Morelos en un decreto Zavala cambió el nombre pertenecía el territorio de Morelos al Estado de México y en un decreto le cambian el nombre de en lugar de Cuautla de Amilpas Morelos que después se lo va a dar cuando fue creado el Estado Cuautla cede su nombre a el Estado hoy de Morelos entonces va a Cuautla y se hace acompañar para explicar todo lo ocurrido de Don Juan Félix Goyenech administrador que era cuando el sitio se verificó de la hacienda inmediata de Casasano quien acompañó a Calleja en todos sus reconocimientos y de Felipe Montero que estaba dentro del pueblo y que era fue capitán de Morelos en la resistencia del sitio Felipe Montero quien me ha dado un plano Felipe Montero y una extensa relación manuscrita que contiene muchos pormenores curiosos el mismo Montero ha sido comisionado por el ayuntamiento de aquella ciudad para poner a las calles nombres que recuerden los sucesos que en ellas tuvieron lugar el plano que se acompaña es el que ha publicado Bustamante en el cuadro histórico entonces esta es una nota pie de página de su historia de Lucas Alamán bueno en relación a la producción sobre el hecho encontré tanto en las publicaciones de difusión estos pequeños cuadernos que hizo el instituto fundamentalmente en el 175 aniversario hay dos épocas en que se publica más el instituto y una es en el 175 aniversario del inicio de la guerra de independencia y 75 años del inicio de la revolución mexicana y entonces hay una serie de publicaciones libros de consulta y folletos de difusión para los jóvenes fundamentalmente para el público en general e inclusive hay algunos más adelante colección para niños para la formación de la mentalidad del conocimiento de que era la nación donde estaban apenas iniciando sus estudios bueno pues me encontré con la novedad de además de los escritos en capítulos de los clásicos de Carlos María de Bustamante de Alamán de Mora de Zavala a los que son los primeros historiadores a los que el escritor don Luis González y González que en paz descanse autor de la microhistoria llamara los cuatro evangelistas si y al padre Mier era Juan Bautista ¿verdad? el iniciado y anunciador de la historia de del nacimiento de México y de la guerra de independencia bueno entre las obras están también las campañas del general Félix María Calleja comandante en jefe del ejército real de operaciones llamado del centro relacionado con el sitio de Bustamante pero en la historia de el que fuera el primer investigador joven entonces de Morelos y del que hemos tomado casi todos es Alfonso Teja Sabre que fue reeditado una edición edición facsimilar que hizo el instituto de estudios de las revoluciones de México estudios históricos en 1917 todavía apenas en plena lucha terminación de la revolución Alfonso Teja Sabre publica la vida de Morelos y el capítulo la página 8 lo titula Asedio y Asalto de Coautla dice el sitio de Coautla cierra la segunda campaña de Morelos la situación militar del país se había modificado en poco más de un año de una manera muy favorable para la causa independiente en las instrucciones reservadas dirigidas al general Calleja por el virrey Venegas establece y esto lo escribe Alamán antes de ahí yo creo que lo toma Teja Sabre la ciudad de México en 1812 estaba rodeada por las fuerzas insurgentes difícil era ir hacia Querétaro difícil era ir hacia Veracruz difícil era ir hacia Oaxaca porque en todas estas partes había partidas insurgentes por un lado apoyadas por Rayón por Ignacio López Rayón en otra parte por el ejército de Morelos y sus ayudantes hay también en los folletos como cinco de estos folletos referentes a Matamoros a los Hermenegildo Galeana Guerrero etcétera a los comandantes que organizó José María Morelos y Pavón y que por eso tuvo ese ejército exitoso que llegó a cabo y que terminó vamos a ver desgraciadamente por ser obediente a don Miguel Hidalgo por apoderarse de Acapulco la primera misión que le da en la hacienda de Charu cuando le dice usted no que capellán que nada no conocía a fondo don Miguel Hidalgo y le dice no levante un ejército y tome Acapulco y eso no se le va a quitar de la cabeza a don José María Morelos y Pavón y va a ser una de las causas de su desgracia final bueno pues Alfonso Texas abre es muy interesante porque es el primer historiador es el primer tomo que introduce a esto después vendrá Lemoán en tiempos modernos estará Carlos Herrejón etcétera y se publicarán otras obras en la facultad de historia en el instituto de historia de San Nicolás de Hidalgo entonces es pues el arranque voy porque no me queda tiempo iluso yo que preparé sobre el periodismo y eso lo veremos en alguna ocasión sobre el sitio voy a usar en el consejo del patrimonio histórico que ya señalé pertenezco hay cronistas no son historiadores de egresados con título doctorado maestría pero saben más que uno los que viven en la región tienen conocimiento tienen parientes que fueron sus bisabuelos que participaron en los hechos entonces yo los asesoro un poco a veces me preguntan etcétera pero respeto sus puntos de vista esto que voy a leer tiene como base fundamental hay además no están publicados estos por el instituto y uno es una publicación del Sedena de la Secretaría de Guerra y Marina y es el ataque y sitio de Coatla 1812 publicado en 1933 eso se publica un facsimil en 2008 y está bueno el que era secretario de guerra de la coqueta ahorita se me va el nombre es el que ordena y dos militares de rango historiadores son los que hacen el libro perfectamente bien fundamentado siguiendo las reglas de consulta del archivo general de la nación del ramo de guerra de esto del otro y del archivo de la Sedena también entonces hacen ese estudio el de Chávez Orozco conocido maestro que me hizo favor de invitarme una vez camino a Cuernavaca a visitar a Chávez Orozco tiene un libro de la historia de México que si está publicado me participan pero este es se llama el sitio de Cuautla la epopeya de la guerra de independencia la epopeya de la guerra de independencia varios historiadores y de fuera han considerado que este sitio fue como el de Zaragoza y como en España y otros tantos sitios de Europa la resistencia de 72 días bueno en cinco minutos voy a tratar de de concluir este este tema entonces me ocupo de un documento que se mandó precisamente al Sedena solicitando lo del ejército etcétera los últimos dos desfiles que se han realizado en Cuautla que por primera vez aviones supersónicos helicópteros etcétera la gente ha visto esto que no se ve aquí en la en la Ciudad de México bueno pues voy a poner nada más amanecía dice el escrito el día miércoles 19 de febrero de 1812 eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando los vigías insurgentes apostados en lo alto de la torre del templo de San Diego avistaron a las tropas realistas en el punto denominado el Calvario sitio preciso en que el ejército realista se dividió en cuatro poderosas columnas ya el virrey Venegas había dado las instrucciones a Calleja de que tenía que exterminar con palabras fuertes a José María Morelos que era el peligro etcétera etcétera y había hecho el viaje por entonces el camino que existía de Xochimilco etcétera lo que es el camino libre la autopista es muy posterior bueno formó cuatro grupos su ejército y pensó que era fácil es más a su esposa Calleja venía de derrotar en Guadalajara a Hidalgo en Apatzingán en Apatzingán en Zitácuaro etcétera etcétera incluso traían letreros de vencedores en entonces Calleja dijo dos horas estoy dentro de Cuauhtla y le dije acércate le dije a su esposa en un carruaje que vamos a desayunar en Cuauhtla si bueno entonces las columnas eran al mando de don Diego Rull el conde de casa Rull un noble estaba de moda sobre todo en Austria en Europa el que los militares de rango vistieran y un poco impactaran al público en especial al público femenino con sus casacas cruzadas sus gorros con plumas etcétera etcétera y entonces los nobles se alistaban sin un conocimiento profundo de la guerra y a eso les va a costar la vida entonces una columna al mando del coronel Diego Rull la segunda al mando del brigadier José María Jalón con el teniente coronal de artillería Pedro Segarra y el regimiento de la corona etcétera la tercera al mando del coronel don Juan Nepomuceno Oviedo con su cuerpo de patriotas de San Luis etcétera y la cuarta al mando del mismísimo mariscal Félix María Calleja y bueno pues empezaron vio las fortificaciones y estas cuatro más o menos a las siete de la mañana empieza el ataque a Coacla bueno pues la idea era tomar se había fortificado la principal fortificación había en los templos el del centro que hoy le llaman por desgracia en todos los pueblos el Zócal como imitando la Ciudad de México cada plaza tiene su nombre propio bueno pues ya vimos el templo ¿verdad? de los franciscanos reformados es el que fortifican y el que está al mando es Hermenegildo Caliana y bueno pues para no ser la larga uno tras otro que empezaron a avanzar llevaban una buena artillería llevaban buenos fusiles empezaron a eran casas de adobe con techo de paja la mayoría y entonces empezaron a abradar y a pasar por las casas hacia el convento de San Diego que era la principal fortificación y pues con la desgracia que cuando ya estaban acercando cada uno de estos grupos cuatro grupos son muertos sus jefes principales los comandantes principales de Calleja el conde de casa Rull es victimado la caballería que se lanza por un niño Narciso Mendoza que mucho tiempo estuvo en duda si existía o no existía si era un invento etc y está comprobado gurría la croix que fue director general del INA encontró una carta dirigida ya crecido el niño artillero diciendo que él había sido una carta dirigida al monte cuando el imperio de que él había participado y bueno pues la trinchera había sido disminuida por el ataque y no quedaba más que el cañón y un niño agarró la antorcha lo prendió estaba cargado y disparó y cayeron los principales y entre ellos el conde de Rull herido de muerte y un poco más adelante muere entonces al final cada uno de estos eventos tiene una calle donde sucedió y cuando vayan a Cuauhtla pueden hacer un recorrido turístico histórico al final Calleja que estaba esperando cerca de unas arcadas en lo que es hoy se llama las angustias de Calleja estaba esperando y de repente pega un granadazo un cañonazo cae la bala y va y ve y es de los realistas de ellos mismos y al mismo tiempo le llega la noticia de la muerte de sus principales comandantes y entonces ordena la retirada después de más menos siete horas de lucha no logró Tamara en dos horas lo que él dijo y hizo mal en anunciarlo y se va derrotado este es el 19 de febrero de 1812 le escribe una larga carta al virrey justificándose dice que necesita más artillería que para poner cerco a la ciudad que domina indudablemente si dominaba y cerca de las principales haciendas azucareras que necesitaba un ejército mayor mayor y que entonces mandar a los del llano y a otros que estaban que iban a tomar Puebla y que les vino muy bien porque los hubieran derrotado allá se lanzan a reforzar a Calleja hay una serie de eventos que no tenemos ya tiempo para hablar de ataques de pero logra impedir la entrada de alimentos se apoderan de las fuentes de agua y el calor del verano etcétera etcétera empieza a debilitar y la mortandad de los habitantes mujeres niños y entonces en mayo principios de mayo Morelos toma la determinación de salir de Coahuila de intentar salir de Coahuila en donde Calleja había dicho que ni las ratas podían salir de ahí y en la madrugada del 2 se lleva a cabo la salida cuando ya iban saliendo casi la mayor parte del ejército son descubiertos y son perseguidos por supuesto y sin embargo con bastantes bajas del ejército insurgente y con la prisión de algunos de los comandantes sin embargo Morelos logra salir evitar que Calleja cumpliera con el principal objetivo a que lo mandó el virrey y pues se va rumbo a Yecapix o Cuituco Yecapix etcétera etcétera pues medio derrotado pero en el fondo salvado y esto va a ayudar a que reorganice sus tropas a que tome Tehuacán a que amplíe exitosamente la campaña y en que sobre todo logre a pesar bueno la toma de Oaxaca que la ha estudiado mucho Carolina la doctora Carolina y logra este pues con la idea ir a a tomar Acapulco pero convoca al congreso de Chilpan 5 del cual pues habrá un una sesión más adelante ahora en septiembre en que se hablará de los sentimientos de la nación de lo que pasó en Chilpan 5 y luego lo que influenció esto en la formación de un gobierno provisional este y la elaboración de un texto constitucional en el decreto constitucional de Apatzingán desgraciadamente ojalá se logre tranquilizar la zona yo fui a dar un invitado a una conferencia por los abogados de la universidad de los del instituto y me invitaron en 10 para conmemorar el decreto constitucional y yo muy tranquilo les dije yo me voy en mi autobús directo no vamos por ti a Morelia y te llevamos si y después vi por qué porque empezaron a pasar carros federales todos encapuchados y bueno pues sí di la conferencia yo ingenuo iba con la misión del consejo del patrimonio histórico de que el presidente se comunicara con el de Cuautla para declararse ciudades hermanas y pregunté y el presidente no está iba a venir lo puedo ver después de la conferencia no no está y se acerca a uno de los del ayuntamiento y me dice está preso entonces hice hice león como dicen ahí y bueno me retiré con los abogados a tomar unos pescados blancos por ahí de regreso y bueno esto es y yo lo que los historiadores creo que no han ponderado bien el valor del sitio y las consecuencias de Cuautla yo creo que hay que investigar y hacer una publicación que haga justicia a todos los cientos de habitantes de Cuautla que murieron en la defensa y en donde participaron también mujeres varias mujeres gracias aplausos gracias